Método, DJ Hawkeye Te gusta la chapa que vibra Te gusta la chapa que vibra Te gusta la chapa que vibra Gracias, Materialita, te amo Gracias a ti por la invitación Un beso Ven más a menudo Está bien Cuídemela ahí, por favor Dame un beso, monstruo, ven Besito, Don Mon, lo quiero mucho Y ahora que me voy a pegar más cuando usted me pauten Materialita Ya estamos pautados ahí Gracias por el apoyo Gracias a todo ese público tan hermoso Gracias, chicas Yo los bendiga Bendiciones a mi pueblo dominicano Que los hermanos que se aman pelean Materialista y el Pachá 809 Nueva York, Cirilo Moronta Vengo y yo le digo, papi, señor Mujo Era un segundito, habla con él Tú sabes que yo te amo, deja de estar peleándome No, pero ya yo Los padres perdonan a sus hijos Así que ya él me perdonó Ya estamos bien Te amo Estamos bien Maca, di que un tipo ahí que estaba contigo ¿Y qué fue? ¿Está votado? ¿Quién? Uno que dijeron ahí, di que un alcalde Ya eso no Es que eso nunca ha sido cierto Yo no sé de dónde salió esa bola Tú los chismes, tú sabes cómo la gente No, eso no es cierto Eso no es cierto Y que estamos viendo, haciendo muy bien su trabajo Perdona, Valoy Acaban de llamar de la Fiscalía de Violencia Contra Género Que usted acorraló y acosó a la materialista Eso es un minuto, porque la cargó Y lo digo La suerte que el que se dio fue Mister Manfrut, dame contenido Manfrutinio En minutos